a México a trabajar como ejecutivo de Televisa. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Cuatro años. ¿Se acabó la chama en cuatro años? ¿Qué pasó después? Ay, mijo, me tuve que venir a abrir la escuela en Cuadamaja. Ah, yo cuando ya abriste tú, tu escuela, la que sí, todo. Sí, pues digo, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? No me llamaban ni para hacer novelas. Actualmente, ¿por qué no te vemos? A mí el que me jaló para hacer novelas fue Giselle González, en una participación especial en una novela, y Luis Luisillo, que es mi compadre. Giselle, que era mi amiga, te digo era porque, pues, ni las llamadas me contestan, ni los mensajes. ¿A poco? Sí, suele pasar, suele pasar. Y Luis Luisillo, mi compadre, mi amigo de toda una vida, de todo, de todo, Luis Luisillo, ¿no? Entonces, mi compadre, soy padre y no es Matina, es su hijo, mi compadre me habla para hacer, fue cuando regresé a la televisión.